¡Jugo! ¡Jugo! ¡Pinche! 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 Buenas, pinchas. Tardes, gente. Hola, ¿cómo están? Tengo el ojo más morado. Ya tengo experiencia en ojos morados. No me pega producción. Lo que pasa es que... Me pegaron, güey, en el box. El día de hoy, hablando ya de la Queens League, jugamos contra el barrio. Igual lo lleva Adri. Oigan, a lo que he visto, vi unos partiditos en la mañana. A lo que he visto el arbitraje del día de hoy, está curioso. Oigan, poco se habla. Poco se habla de que Pío en la Kings va en cuarto, ¿eh? Poco se habla de que hicimos muy mal mercado. Poco se habla de que Rivers no participó en el mercado y que me valió madre. Poco se habla, perro. No, Mufes, ya. Yo ya, o sea, ya estoy ya. Si Mufo, Mufo. Yo quiero libertad de expresión. No iré a los chup-chups, pero mi equipo está cuarto. Callas y metas una bolsa de Rufles en la boca. Sería buena idea, sería buena idea. Gracias, Rufles, por patrocinar a Pío Femenil. Los queremos mucho. Oigan, ¿qué pasa voy a hacer, güey? Yo voy a jugar ahora 12, Miriam. Ya sé cómo voy a pasar, ya sé cómo voy a pasar. Qué sorpresa. ¡Otra vez! Par. Elvisa MVP. Ya la tenemos aquí preparada porque... Grande, Mar. Ay. Grande, Mar. Venga, Torny. Venga. No es un vídeo esto, os lo juro. No está grabado. Todo chiquito, todo panzón. Se chivea, se chivea. En el chup-chup no estaba tan vergonzosa, ¿eh? No, no. Oye, sí. En el chup-chup estaba, no, sí, piqué, tú me la pelas a mí. Y ahorita, ay, mi MVP, Ugu. Adri, Rivers. Adri no escucha, Adri no escucha. Yo sí escucho, yo sí escucho. Hay que hablar mal de él, hay que hablar mal de él. Ajá. Rivers. Dime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí emocionada por el partido. ¿Qué tal? ¿Es una llamada de teléfono esto? Sí, oye, sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué hiciste ayer? Pues bien, preparada para este partido. ¿Tú qué tal después de la jornada pasada a continuar la racha, no? Sí, ojalá sí. Traemos nuevo jugador a 12, Miriam, a ver cómo nos va. El barrio viene de ganar dos partidos, entonces, no sé, siento que va a ser un buen juego y eso es lo que me emociona. ¡Vamos! ¡Las pollas! Se agradece, ¿no? Este horario, se agradece para mi gente de la TAM. ¡Dale, Flor! ¡Mano mágica, mano mágica! Y a ver cómo nos venden la moto de este partido, tanto Pío como el barrio, en 3, 2, 1. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Uy, cabrón! Buena, Nuria, buena, Nuria. Ya tocó sus primeras bolas, ya tocó, ya hay confianza. Van 25 segundos, cabrón. ¡Neta! ¡Chingas a tu madre, espérate tantito! Como siempre le digo en todos los partidos, pero es que los primeros minutos me cuestan. ¡Tranquilidad, tranquilidad! Le soplé yo, mira. Se fue de lado. ¡Ojo con Julia Tomás! ¿Te va a pegar de ahí? ¡Uf! ¿En Pío hay alguien que le pegue mal? Es que, es que yo también me pregunto. ¿Cómo le pegan todas? ¡Qué hijas de su pinche madre! ¡Uplía Tomás tiene buena pegada de larga distancia! ¡Buena, buena! ¡Qué manera de romperle la cadera! ¡Pérale! ¡No! A un ladito, padrino, a un ladito. No pasa nada. Va a jugar Julia Tomás, el largo, la pelota que juega... ¡Uy, la ganas! ¡Uy, hija de su pinche madre! La idea que traen, güey. Por cierto, no le hemos dicho nada a Rivers. ¡Hola, Rivers! ¿Hoy hay posición de yoga o no? ¿Sí hubo? Eso lo habrás dicho tú, yo... ¿Sí hubo? ¿Sí hubo? ¿Sí hubo? ¿Sí hubo? Es que venía de... ¡Pérale! Es zurda, es zurda, es zurda, es zurda. Es zurda, es zurda, es zurda por tres. Sí. Oye, ¿me escuchan o qué? ¡Hasta este que ha comenzado a una velocidad... ¡Chingas a tu madre! ¡Uy, oye, oye! ¡Ojo que viene Marce Racanta, arma a la zurda, le pega! Uy, complicado, ¿eh? Complicado. Sí, alguna piea, algún desvío. Sí. Sí, sí, estamos conectados. Alba la conduce, sigue ganando metros. Hay que aprovechar que hacemos uno más. ¡Chingas a tu madre, Marrude! ¡Batalla y pelea la pelota con Nerya Sánchez! ¡Han aguantado, Marce! ¡Chúdale! ¡Uy! Se está calibrando, se está calibrando. Ey, está reñido el partido, ¿eh? Estamos de portería a portería. ¡Ay! Yo cuando le pico de saltar sin querer. Hasta ahorita no he mufado. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Cállate! ¡Carliña con un empate! ¡Al palo! ¡Autero al palo! ¡La tuvo Pío! ¡Vuelven a ganar en la espalda! Es que no es pase ese Carliña, güey. Es que no es pase ese Carliña. Está siendo muy consecuente en todos los partidos, ¿eh? Bien parada, Marce. Bien, Berta. Bien. ¡Berta! ¡Bien! Le gana el duelo a Chavero. Se hace importante ahí. La capitana se hace segura. Viene a un perro. Arma el disparo. Pero llega la barrida salvadora de Alba. No estoy mufando, gente. Estoy... ¡Ay! Déjame comentar mi pinche partido, güey. ¡Vaneme la palabra mufa! Mucha bandera del barrio, en la tribuna, en la grada. Dos. Para Alba. Arma el disparo. ¡Gol! Se confió, se confió. Pero esto... Pensó que iba afuera. ¿Le damos a votos misa entonces, no? Sí. Ahí está Nespe y su prima. ¡Gol! ¡Va! ¡Va! Vaya. Hola. Dime. Hola. Yo feliz. Nerea, por una parte, y Marce Racanta, que es especialista en el uno contra uno. Por eso, por eso, Rivers decía yo feliz. ¡Oh! Por eso, Rivers. Para el Serracanta Show. Yo feliz. ¡Vamos, Mar! Tranquilidad, tranquilidad. Va a Serracanta. Tranquilidad. No, la pienso y disparo. ¡Madre, que la moremoso! ¡La turda de oro dice presente! ¡Marce Racanta! ¡Vamos! Este hijo de su perra, Marce, va a llevar otro MVP, güey. Y nos vamos arriba, ¿eh, Mar? Nos vamos arriba. Tranquila. Tranquilidad, tranquilidad. Chuta. Pero bueno, nos fue bien. Empatamos. Empatamos. Bien. Bien. Bien, bien. Logramos empatar. A ver cómo nos va el segundo tiempo. Pero va a armar muy bien, como siempre. ¿Una nueva victoria para Pío? ¿O lo ves difícil? Ojalá. No lo mufa. Digo, está muy parejo. Siento que estamos llegando a ambos equipos. Va a ganar el que se equivoque menos, creo yo. ¿Qué pose voy a hacer ahora? Ya sé. Cinco segundos para que caiga la pelota. ¡Ay! Las velas que aparecen. Carliña que aguanta, que combate, que lucha. Se va a Chavero. ¡Uy! Está bien adelantado Nuria. ¡Nuria! Que va a seguir siendo para el barrio. Vaya recorte de Monse. ¡Eh! ¡Ya! ¡Párenla! ¡Enfrénla! ¡Bájenle el short algo! ¡No mamen! ¡Qué bien aguantó ahí, Julia! ¡Qué bien aguantó! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Autaro! ¡Vámonos, Autaro! ¡Bueno! ¡Pásense! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Así planeó el pase, así era. Así era el pase. ¿Ves? Todo planeado. Aquí está la gente de Barrio. Mira cómo mueve esa bandera. ¿Cuánto es mi bandera de Pío? Se picó Pío. Se picó Rivers. ¡Va a buscar su bandera Rivers! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira el escudito de Pío! Es que se picó. Morrió el anzuelo Pío. Mira, ahí está. La movió, ¿eh? La movió, la movió, la movió. ¡Movió la bola! ¡Movió la bola! ¡Nuria! ¡Movió la bola! ¡Mañosa! ¡Mañosa! ¡Ay, güey! Ya había acomodado la barrera y movió la bola. ¡Qué pedo! ¡Vámonos, Miriam! ¡Data la vuelta! ¡Ay, con permiso! Otra que le pega despacito también. Va, Julia. ¡Tomás, el disparo! ¡Uy! ¡Ah, bien! No voy a respirar hasta que Pío matagol. ¡Ah! Largo el saque. Saca los puños a pasear ahí. ¡Ahí, Andrea Santa! Arranca, yo sé. Pero tiene que esperar compañía porque está muy sola. ¡Ah, güey! ¡Buenas bola para Jossé! Ya no pude. Ya no pude, güey. Pero aguanta buen rato, ¿no? ¡Mi equipo no me quiera, güey! ¡Mi equipo no me quiera! Les digo, no respiro si no meten gol y le mandan a la chingada. Ahí te la vuelvo a hacer. No respiro si no meten gol. No se crean. Puro pedo. Bromita pa'l YouTube. No respiro si no meten gol. Si entra el cambio, le puede pegar mal, ¿no? No, no. Creo que va a ser Julia, ¿eh? No, no, le pega a Julia. La quiere, la quiere, Julia. Y entró mal, ¿eh? Vaya bombarderas tiene pie. Julia Tomás, dos en la barrera. Julia Tomás, le pega. ¡No puedo, güey! Quiero mi clip, pero no mames. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Tiene espacio, tiene espacio! Buena, buena. ¡Vete con la 22! ¡Vete con la 22! ¡Ay, bendito Dios! ¡Cayó acá en Saltillo! ¡Alto te voy por él! Tengo vuelta. Gente, dejen de hablar de la carta. O sea, el cuerpo técnico ha jugado todos los partidos. Saben cómo funciona la liga. Tranquilos. El partido está empatado. ¿Cuántas veces no nos costó un partido por sacar la carta mal? Uno. Puro gol doble. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Algún día hacemos eso, no? ¡Ey! Es que no es balón, güey. ¡Es puro puto pie! ¡Qué buena para el barrio! Y aquí la árbitra dice que se terminó. Esta es la falta, ¿eh? Prefiero penaltis que gol doble. La verdad. O sea, prefiero jugar los penales y ganar o perder los penales a que en el último pinche minuto declamen un gol de gol doble y valga madre todo. La verdad. Yo no sé tú, Adri, pero yo prefiero shootouts a que alguien hubiera metido un gol doble y hubiera valido madre. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está la River pelona. Yo no enseñaría mucho el muñeco, ¿eh? Aquí suelen peligrar. No, la River ya dijo que al Cupra no lo va a traer. Sí, sí, sí. No. Porque le teme a los bulles. Sí. Los bulles no me aguantan ni un round. Los dos juntos no me aguantan ni un round. ¡Vamos, chingada madre! ¡Vale! ¿Qué pasó? ¡Pégale! ¡No, mames! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡No, güey! ¡Aguántala, aguántala! ¿Ves? No pasa nada, cariña. No pasa nada. Tranquilidad. Vamos, Berta. Vamos, Berta. Bien perfilada, bien perfilada. Me gusta. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Nuria! ¡Segura! ¡Va Paula, Paula, mano a mano ante Nuria! ¡La va a cruzar, la va a cruzar! ¡Vamos, vamos! Les dije, a ver quién hace menos errores. Vamos, 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 vamos. Y no ve Nuria, ¿eh? Así ve. ¡Uy, qué bicicletilla de Autero! ¡Qué abrazo! ¡Gol! Con clase, con clase, con clase y estilo. ¡Va Chavero, va el barrio por el empate! ¡Va la once, va Chavero! ¡Venga, Toto Madre! ¡Vamos igualitos, güey! ¿Por qué se ha trañido el partido? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilidad! ¡Nuria, es tuya! Si pudieran hacer pactos, los precios dirían punto y medio para cada uno. ¡Sí, al chile, sí! ¡Y se acaba el sufrimiento, ¿no? ¡Va, Jose! ¡Segura, Nuria, segura! ¡Presiona! ¡Metemos y paramos o morimos! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, Amar! ¡No hay presión, no hay presión! ¡Amar! ¡Amar se recanta! ¡Atención en el port de Barcelona! ¡Se recanta! ¡Un lazo de serracanta! ¡No, hace un golpeo, eh! ¡Nuria! ¡Segura, cabrona! ¡Vamos, güey! ¡Está presente, está presente! ¡Dile de cosas! ¡Con personalidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ahí lo tiene con cronómetro que va hacia atrás! ¡Quítala, cílala, cílala! ¡Ay, Nuria! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué parador! ¡Vamos! ¡Vamos, Nuria, parador! ¡Y esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Había que meter y parar y metimos y paramos! ¡No, mames, que viene a parado, güey! ¡No, mames! ¡Son tiros cualquiera! ¿Estás en tu casa, estás con tus compas? ¡Para, Pío! ¡Vale a experimentar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, ya, paren esto! ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos, Nuria! ¡Vamos! ¡Vamos, Nuria! ¡Es tuya! ¡La capitana también se abraza a las del barrio! ¡Es tuya! ¡Momento definitivo! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Presiónala! ¡Presiónala! ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chingado padre! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Nuria! ¡Que quieres que te lleve de acá de México! ¡Que quieres, unos tacos! ¡Un mariachi! ¡Que deberían de esperarse al MVP a ver los penales, güey! ¡Nuria, MVP merecidísimo! ¡No mames! El Supra ya da otro ambiente. ¿Te animas a venir prontito o qué? Voy la siguiente semana. La siguiente semana voy a estar por ahí. ¡Muy bien! Sí, sí, sí. Ahí los veo. Ahí los veo para The Kings and the Queens. ¿Pero con la pelona o no? No, este se queda aquí. Este se queda aquí porque los buyes se ponen curiosos. Entonces, este se queda aquí. Pero ahí voy a andar por allá y... Vaya, vaya victoria. Cerracanta, Julia, Carliña, Nuria. Nuria, sí. Si hay que nombrar un equipo que ha sido sólido el día de hoy, ha sido tanto el titular como el suplente. Todas han rendido. Sí, la verdad fue un partido muy reñido. Enhorabuena también para Adri del Barrio. La verdad fue un partidazo. Estuvimos 0-0 y luego 1-1 y de ahí no nos movimos. Y en los penales igual. Parecía que estábamos haciendo lo mismo. Y se nos dio a nosotros al final. Como dije, creo que iba a ser un partido que iba a ganar el que menos errores hiciera. Y nos tocó a nosotros. Y Nuria también parando los shootouts. Y todo el equipo en sí lo hicieron muy bien. Estoy muy feliz y muy orgullosa de todas. Quiero ver la tabla, quiero ver la tabla. Vamos en sexto. Qué buscar están los primeros cuatro. Vamos bien, vamos bien.